Yo sentí que tu amor me salió eternidad Que mi canto volvió a reír Cuando me enamoré de tu piel Algo nuevo me hiciste sentir Fue tan corto que tu corazón Lo engracaron en otro lugar De repente mil fotos yo vi Celebrando tu luna de miel Hasta me estremecí del dolor De mirarte sonriente y feliz Yo no tengo que hacerse alegrarte por ti O por irme de suelo Estos versos cargados de adiós Lloran solo por la que se fue No te cuento si en tanta victoria Borrará lo que hubo entre los dos Un secreto para el que llegó ayer Y te puso un ornillo de boda DJ 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 Amor a la edad Ya ves que me duele Pero hoy yo valero Y vivirá Y vivirá Amor Fundación Vivirá Reina Guajira Hasta en mi sangre Y tu mundo olvidará Mi amor Viva Viva Castillo Acá ¡Lenito! ¡La señora Alexandra! ¡Con mucho gusto! ¡Nunca! Esta camisa me queda como grande, ¿vino? No, de que luce, luce, pero hay que regalarse a una mujer aquí Esto es XL Es XL, me dice Lucas La mujer no se preocupe Que si le queda grande se hace un moño Pero yo A macho no se lo voy a regalar Porque macho con macho da calor Y bastante Y aquí en Vievicencio casi lo están Los llanos ¡Lenito! Esta camisa es para su pueblo ¡No! Para mi comadre Alejandra ¡No! ¿Dónde están las mujeres? ¡Lenito! ¡Lenito! ¡Un, dos, tres! El mayor de mil es uno ¡Lenito! ¡Nos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me cambió la máquina? Bueno, si me cambió la máquina, ¿de quién es usted? ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Vamos a cantar! ¡Aleja! Dice yo. ¡Aleja! 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 ¡Aleja!